¿Qué es Europa como tarea? Chequia liderará la Unión Europea en el momento crítico del post-COVID y en la situación de guerra en Ucrania. Es un tiempo que requiere reflexión, reconstrucción y fortalecimiento estratégico. Nuestro objetivo inmediato es responder de manera eficaz a la crisis de refugiados de Ucrania, seguir apoyándola en la guerra y empezar a preparar su reconstrucción. Pero también estamos en un momento en que la Unión Europea tiene que continuar desarrollando su futuro. Chequia se concentrará en la seguridad energética, en el refuerzo de la defensa común y en una economía europea resiliente. Juntos vamos a defender nuestros valores, aquellos en que se basa nuestra comunidad europea y también nuestras instituciones democráticas. ¿Qué es Europa como tarea? Y encontramos una zona maravillosa de naturaleza, ideal para el senderismo, lo que llamamos la Suiza Checa. Al oeste es necesario visitar a Cali y Bari y las otras famosas ciudades balneario, además de Pilsen, ciudad conocida en todo el mundo por nuestro orgullo, la cerveza checa. En el sur del país, en la zona de estanques y lagos, hay decenas de castillos, catedrales y palacios. Para concluir este breve recorrido, nos dirigiremos al este, a Moravia. Para aquellos interesados en la historia, hay que ver la capital histórica de Moravia, Olomouz, o la segunda ciudad más grande de Chequia, Brno. Hoy, Brno es el vibrante centro de estudiantil repleto de investigación y ciencia y foco de la nueva economía. Pero lo más importante y lo más interesante en Chequia son nuestros ciudadanos, trabajadores, amables, realistas y honestos. Ya que asumimos la presidencia tras Francia, cabe mencionar que Chequia también tiene su propia Torre Eiffel, justo al lado del Castillo de Praga. Tiene 60 metros de altura y ofrece una vista sin precedentes de Praga. En general, somos una nación muy ingeniosa. El pararrayos, la hélice, el terrón de azúcar o las lentes de contacto han surgido de cabezas checas. No puedo dejar de mencionar para las aficionadas y aficionados al fútbol, que también dimos al mundo la panenka, una patada legendaria que hizo famoso al futbolista checo Antonín Panenka, y ganamos la Eurocopa en 1976.